Alabanza Alabanza Un programa más cerca de ti Alabanza El pueblo está encendido Se siente la garabía El pueblo está encendido Se siente la garabía Todo el mundo contento La tumba está vacía Todo el mundo contento La tumba está vacía La muerte no soportó Al Cristo poderoso La muerte no soportó Al Cristo poderoso Por eso le canto yo Con jubilu y con gozo Por eso le canto yo Con jubilu y con gozo El resucitó Resucitó Hay alegría Resucitó El resucitó Resucitó Hay alegría Resucitó El resucitó Resucitó Hay alegría Resucitó El resucitó Resucitó Hay alegría Hay alegría Resucitó Con jubilu Con jubilu Aleluya Fiesta en el cielo Y gozo aquí en la tierra Fiesta en el cielo Y gozo aquí en la tierra Todo el mundo contento Se acabó la tristeza Todo el mundo contento Se acabó la tristeza La muerte no soportó Al Cristo poderoso La muerte no soportó Al Cristo poderoso Por eso le canto yo Con jubilu Con jubilu Y con gozo El resucitó Resucitó Hay alegría Resucitó El resucitó Estamos alegres Y felices Porque el resucitó Que la paz El amor Y la misericordia De Dios Acampa en cada uno De sus corazones Mis hermanos Jesucristo Ha resucitado Verdaderamente Ha resucitado De verdad que si Damián Que muchas felicidades En esta Pascua De resurrección Y de verdad Que a cada uno De ustedes Mis hermanos Y hermanas Que están televisando Este es su programa Alabanza Felicidades Y muchas bendiciones En Cristo resucitado Que esta resurrección Venga a renovar Nuestra vida Por completo Especialmente Nuestra vida En el ámbito espiritual Así es Así es Nuestra iglesia católica Está de fiesta Y de fiesta Están todos sus feligreses De verdad que se siente La armonía En la iglesia Cada vez que nosotros Estamos caminando Después De esta resurrección Se siente Que las personas Los hermanos Si como que Están viviendo Este momento Y eso es importante Porque A través De estos tiempos 50 días Desde la Pascua Pues luego Estaremos viviendo El gran Pentecostés Allí Vamos a experimentar Una vez más Lo que experimentaron Los discípulos La venida Del Espíritu Santo El mismo espíritu Que renueva La iglesia Ruso Así mismo Así mismo Damián Y ya que tú Mencionabas Eso del Pentecostés Yo para mí Una opinión personal La renovación Es de la iglesia La renovación Y yo creo Que para mí En Hechos 2 De los apóstoles Según me explica Ahí nace Junta la iglesia La renovación Carismática Que todos contemplamos Y sabemos Y hemos leído Ese pasaje Que quedaron Todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar lengua Según el Espíritu La inspiraba Pero más adelante Vamos a seguir con esto Porque Pentecostés Viene más adelante Y hablaremos de eso Pero la renovación Carismática Que fue inspirada No, fue el Espíritu Santo Quien infundió La renovación Así es Opinión personal No, así mismo es O sea El Espíritu Santo Es el artífice De todo lo que pasa En la iglesia Y sobre todo En la renovación La iglesia es sabia Muy sabia Tenemos 50 días Para irnos preparando Estamos en Pascua Si todavía tú sientes Que no has resucitado Con Cristo Pues te animamos A través de este programa A que empiece a experimentar Conversión en tu vida Empiece a experimentar La gracia del Cristo Resucitado Porque recuerda Que Jesús No está en la tumba Él dejó la tumba vacía Y así mismo Quiere habitar en tu corazón Para que así Tú puedas resucitar Con Él Si Jesucristo No hubiese resucitado En vano Hubiese sido Todo lo que nosotros Hacemos aquí Aquí en la tierra Así mismo Así mismo Bien le damos gracias a Dios También que comenzamos Con el videoclip ¿Se puede decir así? Sí, sí, sí De Joseph Rodríguez Hermano del dúo De Anthony Jesús Hermano de él Ese merenguito De resucitó y demás Por eso Porque estamos en fiesta Le damos gracias a Dios Que ya también está en los estudios Con nosotros Selena Suriel Señores Nos acompañará más adelante También le damos gracias a Dios Por nuestros hermanos Que cada día nos acompañan En cada programa Nos acompañan Con la intercesión Nuestros hermanos Del equipo C de Quinto Centenario De verdad Que al Señor Ellos lo fortalezca Que están haciendo un trabajo Muy excelente El cual es detrás de cámara Interceder Así es También darle la gracia A todos los demás hermanos Que están aquí en el programa En el estudio ¿A quién tenemos también? Mi esposa Está por aquí Ella fue la que me dijo Que me quedaba bien En la chaqueta Exacto Yo iba a salir Con la camisa sola Ah eso para que tú ¿Cómo me quedamos? No, quédese con la chaqueta Imagínate tú Ella siempre está apoyando Así que mi amor Muchas gracias Pero sobre todo Gracias a cada uno de ustedes Que está en sintonía Con este programa Hoy tenemos un programa Sumamente especial Como cada semana Nuestro vicecoordinador Estará acompañándonos Con el tema Y con su testimonio de vida Ruso ¿Tú sabes cuál es el tema de hoy? ¿Tiene una idea Para que le dé la orejita? Porque yo me acuerdo Sí, yo voy a inventar A ver Vamos a ver si la pega El tema de hoy Se va a tratar De la resurrección Exacto Vamos a hablar Aparte que vamos a hablar Con el vicecoordinador Eddie Marte Vamos a tratar De que el tema Vaya envasado A su testimonio de vida Pero dale el nombre original Exacto ¿Cómo vivir El Cristo resucitado? ¿Cómo nosotros podemos vivir Ese Cristo resucitado En nuestra vida? Porque recuerda Que nosotros Transcurrimos Hay personas que se quedan En el Viernes Santo Hay muchas personas Que se quedan En el Viernes Santo Y no pasan A la resurrección Entonces Debemos de pasar A ese domingo de resurrección Y es muy importante Que sepamos De que Estos 50 días De resurrección Si se quiere decir De Pascua La iglesia trata De que sea un solo Me explico De que esa resurrección Sea continua Que no sea una resurrección De un domingo Sino que se prosiga Hasta Pentecostés 50 días De resucitado O sea que Indiscutiblemente La riqueza Que nosotros tenemos En nuestra iglesia Es para nosotros Poderla apreciar Y sobre todo Valorar Bien Nosotros Asimismo Hablando De esa resurrección No podemos hablar De esa resurrección Si no es inspirado Por el Espíritu Santo Si no es Tampoco podemos desarrollar El programa Si no es con la presencia Del Espíritu Santo Pero antes de Creo que Nuestro hermano Damián Tiene ahí Una breve pincelada De un mensaje De resurrección De parte De nuestro coordinador Nacional El hermano Luis Espinal Vamos a escuchar Así es La resurrección Del Señor El hecho histórico Más trascendental En toda la historia De la salvación Es la resurrección De Cristo Jesús La cual Está documentada En el Nuevo Testamento Transmitida Fundamentalmente En la tradición Cristiana Por eso Hoy nos queremos Sumergir En esa misericordia Pascual Profetizar Profetizado Y vivido En la realidad Humana Y espiritual El primer testimonio Escrito sobre la resurrección Lo encontramos En la primera Carta A los Corintios Donde el apóstol San Pablo Transmite Hacia la Pascua Del año 57 Después de Cristo Cristo murió Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Según las mismas escrituras Indudablemente Los primeros testigos De la resurrección De Cristo Fueron perseguidos Maltratados Apresados Asesinados Humillados Desde el primer siglo Hasta el siglo Cuarto Y más adelante Continúa diciendo En esta En esta Reflexión De nuestro Coordinador Que Tanto amor Puro Para nosotros Que hemos sido Infieles Ofensivos Y que seguimos Haciéndoles Laga a su corazón Inmaculado Con posesiones No justificadas Sin embargo El Señor Nos sigue amando Esperando Bendiciendo Y protegiendo Damos la gracia A nuestro Coordinador Luis Espinal Que nos manda Esta reflexión En la cual nos dice Que no importa Lo que hayamos hecho Cuán pecadores Seamos El Señor Continúa Perdonándonos Y llenándonos De su misericordia Es por ello Que dentro De esa misericordia Que nos envuelve Vamos a pedir La presencia Del Espíritu Santo Que venga A iluminar Nuestras vidas Y que vengan Poner en nosotros La sal Y la luz Que necesitamos Como fieles Discípulos Del Señor Así que te invito Donde quiera Que estés En este momento En tu aposento En tu sala En cualquier rinconcito Que te encuentres En tu hogar Que tú En este momento Dispongas Tu corazón Para recibir La presencia Del Espíritu Santo De Dios Mira que maravilloso Es el Señor Nos deja El Espíritu Santo Y nos dice Que cada vez Que pidamos La presencia Del Espíritu Santo Vendrá A nuestro auxilio Y no se hará Esperar Vamos a pedirle Ahora mismo Que no se haga Esperar Donde quiera Que tú estés Dile Ven Espíritu Santo Ven y sopla Sobre mí Espíritu Santo Ven a llevarte La tristeza De mi vida Espíritu Santo Ven a llevarte La falta De amor Ven a llevarte De mí El hombre Que está muerto El hombre Que está crucificado Y en este momento Hazme sentir La resurrección Del Cristo Del Cristo Exaltado Del Cristo Que venció La muerte Ven Espíritu Santo En este momento Sobre mi enfermedad Y hazme sentir Que no estoy Caminando solo Caminando sola Ven Espíritu Santo Y así como tú Tenías Esas heridas Llagadas Y de ella Brotó sangre Y agua Que caiga una gotita De tu sangre De tu agua En esta enfermedad Que yo tengo Para yo poder ver La gloria tuya En mi vida Sigue llenándonos Espíritu Santo Con tu presencia Bendito sea por siempre Bendito y alabado sea Jesús Alabado sea por siempre Te alabamos Te glorificamos Espíritu Santo Bendito sea por Dios Te damos la bienvenida Espíritu Santo A este programa Te damos la bienvenida A nuestro corazón Te damos la bienvenida A cada uno de esos Hogares Que a través de este programa Han pedido El Espíritu Santo Y se ha posado Sobre ese hogar Sobre esa casa Sobre esa señora Sobre ese hermano En el nombre de Jesús Damos gracias A ese Espíritu Que levantó a Lázaro A ese Espíritu Que cubrió a María Con su sombra A ese Espíritu Que se está manifestando Y se ha manifestado En esta resurrección Con dejar el sepulcro Vacío Bendito sea Dios Nosotros declaramos Bendiciones para ti Declaramos Espíritu Santo En tu familia Declaramos Espíritu Santo En ese hijo En esa hija En estos momentos Levanta tus manos Hermano Y vamos a pedirle Junto a la canción Que sople fuerte En nosotros En nuestros corazones En nuestra vecindad En nuestro pueblo dominicano En el nombre de Jesús Bendito sea Señor Gloria, gloria Gloria, alabanza a ti Señor Sopla fuerte Espíritu Santo Sopla fuerte Sopla más y más Espíritu Santo Dios Gracias Espíritu Santo Por tu presencia Gracias Espíritu Santo Por soplar Mientras ríos Gracias Espíritu Santo Por tu presencia Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Sopla fuerte Sopla fuerte Que quiero sentirte Que quiero sentirte Espíritu Santo La economía No puede pretender solo Aumentar la rentabilidad Reduciendo el mercado laboral Y creando así Nuevos excluidos Debe seguir el camino De los empresarios Políticos Pensadores Y actores sociales Que ponen En primer lugar A la persona humana Y hacen todo lo posible Para asegurarse De que haya oportunidades Trabajo digno Hacemos la voz juntos Para que los responsables Del pensamiento Y de la gestión De la economía Tengan el coraje De refutar Una economía de exclusión Y sepan abrir Nuevos caminos Alabanza 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 A la persona humana Alabanza